Música 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 Hombre, Macundra, te veo muy Steve hoy Jajajaj Está diferente Que no sé por qué me veis en Steve, que yo me veo normal Pues... Ustedes que tenéis la visión borrosa Dejad de vivir tanto De vivir tanto Tenemos aquí una cebra Una cebra, osea de las buenas Vale, espera Voy a mejorar lo del oro, lo primero Vale, me parece correcto, dejadlo en mis manos Voy a... Voy a pillar bloques Eh, seguro Voy a poner aquí, bloquejitos Hay uno que está yendo al medio, eh Ahí al fondo, ya directamente Ostras pues sí, es cierto Ahí, ahí, la gente que va allá al medio, nosotros vamos a los lados Y partimos los huevos Ahí está Eh, cole, cole, te he visto ágil, Macundra Hombre A ver Comprar Yo estoy haciendo ya camino El... En serio, jolín, que rápido Vale, voy contigo, Baku Es que esto es así, esto hay que partir los huevos rápido Esto es un plas, plas, plis, plis Plas, plas por detrás Corre, Baku, corre Vale, yo voy rápido con vosotros ahora Estoy aquí contigo, estoy aquí contigo Esto, yo pongo bloque A la velocidad que deja Minecraft A la velocidad de la luz Como me pique, verá No tengo, parta bloque Venga, voy, voy, voy Tengo bloques Vamos, parta en el huevo Sí, sí, sí Y no está ni defendido Venga, hasta luego Venga Venga Venga, caballero Yo te tiro Tú no te caigas Mira, mira, mira Este, Macu Macu, Macu Que viene, que viene, que viene Voy, voy, voy Que va equipao, que va equipao Vamos, vamos, vamos Hay uno aquí en el medio del verde El verde la ha palmao Sería bueno coger diamante Yo voy a coger todo Hola, la gente aquí Ya va cheta Ya va cheta Ostras Hay gente en el... un montón, eh En el medio Vamos para el centro o qué Hombre, estaría bien Pero necesitamos algo Un poco de diamante El centro ¿Cuánto necesitábamos? Diez, no? Diez Diez mínimo Vale Voy, voy, voy Bueno, ya hemos partido Ese es el verde, no? Pero el verde que... Que aún no vivo, eh Hay que tener cuidado, eh Sí, estaba en el medio Que pasa es que en el medio Hay mucha gente, eh Vale Os pasáis Eh, ahora voy, ahora voy Ahora voy Yo estoy haciendo camino hacia los naranjas Vamos a quitarle ya los huevos también a los naranjas Uhhh Que me pegan Que me pegan tope de duro, tío Claro, tienes que tener cuidado Que en el centro ya va equipadillo Que tanto odio O sea Lo que hay que matar al verde ese Que es el que nos puede hacer mucha pupa Sí, porque ese va a venir enrabiado ahí En plan... Porque le hemos petado todo el huevo a Mel Y todo lo... Claro, es que a quien le partamos una pata a los huevos duele Sí, es cierto Ahí me ha pillado Cuando tienes razón, tienes razón Y ya está ahí Sí, sí, ese sí A ver Vale, camino hacia los naranjas está hecho Vale Ha venido uno azul Aquí donde los verdes Hola, tío, muérete ya por dios Hay camino al azul, eh Desde el verde Vale Guay Vale, yo... Voy a intentar Vale, huevos de los naranjas rotos Buena, buena Yo voy al azul Voy al azul Cuidado, estoy oyendo golpes Nos atacan Me voy... Vale, uno verde Vale, ha muerto Vale, ya está Nooo ¿En serio? Nooo Se puso a shitear o algo Ostras, no lo había visto, eh, te lo juro Sí, 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 sí Vale, le he matado Tranquilos, tranquilos Todavía podemos ganar Ya está, tío Vale, vale, vale Bueno, está complicado para nada, eh Da igual, da igual, da igual Con una vida, chavales Podemos hacerlo Los azules se han muerto ya Ostia, tío Y faltaba nada más un bloque, tío De redstone y ya lo teníamos hecho ¿De redstone? De... De osidiana Ah, vale No seriana, perdón Que me ha ido de redstone Vale, eh Este... Ah, es de nuestro equipo Madre mía A ver Eh, no, este tío Ah, sí Nooo Sí, no, sí, no ¿Qué pasa? ¿Te ayudo o no? Que había una naranja aquí, tío ¿No lo has visto? Yo no lo he visto Me he quedado todo loco, eh Me he quedado todo loco Ya veo, ya Eh, que viene otro Viene otra naranja Claro Acondra, acondra Voy, voy, voy Que no tengo equipo Voy, voy, voy al amarillo Que me mata, que me mata Que te va a matar Te lo he dicho Te lo he dicho tío Te lo he dicho Que estaba viniendo y había otro ahí Cuidado que viene más Vale, vale Ojo, que viene otro naranja Pero bueno Vamos, vamos Lo siento, macundra No he podido salvarte Están yendo a por nuestro huevo Pero si ya está roto Vale, a mí me encantan Los naranjas están pegándole ahí el huevo Sí, sí Los naranjas han muerto Voy a por el suyo Mira, mira, mira ese tonto que tenía ahí Que hay huevo Bueno, pues déjale Mientras no me ataque a mí, mejor Venga Ya no hay naranjas Muy bien, muy bien, ahora Madre mía Yo voy a ir a... A ver si puedo Ojo, pero qué pena Macundrilla Ya te digo Ya te digo Macundrilla, we miss you Espérate Estamos de menos tío Necesitamos al diamante Y ponernos pinos eso Vale, porque ya O partir el huevo de los grises O ir de los pulples O... O fiesta Yo voy, yo voy, yo voy Vale Hay que jugar eso Lo tienes ahí, eh Cuidado lo tienes ahí Ya, ya, ya ¿Me han visto? No, 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 no Si vas corriendo ahora a los pulples Lo partes Eso quiero, eso quiero Corre, 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 corre Vamos, 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 vamos Mira, como ganemos esto, chaval Hombre, claro Creo que lo vamos a ganar Si, pero hay aquí uno que ya me ha visto Voy por ti Bueno, pero si lo matas Españero Vale, buena, buena, buena Ya está ¿Dónde está? ¿Le has petado? Vale, corre Si Faltan los grises Ahí está el camino Vale Buena Gona Te he visto caer, ¿no? Con estilo Mira, 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 mira Me voy a los grises también Venga, te apoyamos ¡Echo! ¡Vamos! ¡Dale, hijo, dale! Vale, la han cubierto con... Con mierda Con glowstone Para que lo veas mejor ¡Hala, ya está! ¡Uh! Ten cuidado, viene uno para ti, en sí En equipo Nada más con una espada en pelota Pero solo quedan dos de cada equipo, tío Te lo puedes hacer, eh Ahí lo tienes ¡Vamos! Ahí lo tienes, le tienes, le tienes ¡Vamos! Vale Dios mío ¡Qué tensión! Esta gente tenían el diamante activo Si coges algo Ostras, pues sí Pues lo voy a pillar No, no, no lo tienes ¿No hay ningún equipo que lo tenga? Vale, cuidado Te viene uno, te viene uno Sí ¿Dónde? 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 Ah, no, 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 vale, vale Nada, nada, nada En el morado tienes un auto en pelota En el morado Estoy viéndolo ahí, sí Pero ¿qué hace? Pero ¿qué hace? Eh... Hacía falta, digamos Para los... Los arquitos, ¿verdad? Sí Eh... Pero vete al centro, tío En el centro hay uno Los morados están en pelota ahora mismo Pero en pelota, pelota ¡Mira, mira, mira! Ahí, ahí, tío Tienes un gris en el centro Tienes un gris en el centro Que si tiene el mismo equipo que tú Vale Si me mato a este... Puedo ganar, ¿no? Sí, sí, sí No lo tienes hecho, de hecho ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Todo el pulve, pez! ¡Vamos! ¡Muérete! ¡Bien, bien, bien, bien! Pues ahora pilla diamante Y te vas a por los pulples Pues ya lo ves Vale Voy a pillar oro Tienes un pulple Que está arriba Vale, en el dragón No se ha subido Está ahí aburrido Sí, sí, sí Está por ahí subido Está campeando Vale, pues voy a hacer una cosa Voy a comprar un arco Y lo voy a intentar... Vale, cuidado Va a ti equipado, ¿eh? Con pechera y hierro Si no... ¿Dónde? 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 Vale, va pa ti Ahí, ahí, justo Vale, vale Qué bueno ¿Dónde está? Dale ¡Uh! 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 ¡Lo tienes! ¡Lo tienes! ¡Puede! Dios mío, Dios mío, Dios mío ¡Lo tienes, eh! Vale Pues ya el que te quedan en la isla de pulple Cojo un arco, tío Que está haciendo un camino Cojo un arco y le metes un flechazo, tío Eso voy, eso voy A ver, el pulple... Vale, está ahí Vale Voy a comprarlo aquí, vale No sé lo que está haciendo Y rompiéndolo a la vez O sea, what Yo creo que se da cuenta De que le ha cagado tanto Que dice ya, ¿pa' qué forzarme? Pero como no corra te llega No, 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 le das flechazo Si es que se lo está ganando Te lo digo Es que no sé qué hace Ahora va, pica el camino Y sigue El tío, no sé qué hace ¿Qué pretende? Si, nada más le des por donde lo des lo vas a tirar Si le doy ¡Venga! ¡Cállate de verba! ¡Eh! Le dije que caí, que la que caía creo ¡Madre mía la victoria! ¡Madre mía! ¡No, no sé! ¡No, no sé! ¡No, no sé! ¡Gracias!